Hola a todos, he vuelto. Después de tres años desde que lancé el curso, por fin vengo con un video. Sé que he estado inactivo todo este tiempo. La verdad, discúlpenme, he visto muchas de sus preguntas y las que he podido las he respondido. Y también he recibido muchos mensajes de agradecimiento, de personas compartiendo sus resultados. Y todo eso me motiva mucho, pues por el que ese trabajo de verdad me costó bastante de mi tiempo crear un curso tan extenso. Aproximadamente duré seis meses intensos enfocado en eso nada más, creando este curso en Islandia. Le invertí muchísimo dinero y pues realmente no le he sacado nada a eso financieramente hablando, pero emocionalmente hablando sí ha sido muy valioso y gratificante poder haber contribuido en la vida de muchas personas. Y si tú has sido una de esas personas que ha tenido resultados con el programa, te pido que me dejes un comentario en este video simplemente contando qué tipo de resultados has conseguido. O sea que sacaste un libro, sacaste 100. La verdad, todo eso sirve para motivar a otros, me sirve a mí. Y bueno, sí, muchas gracias si puedes hacer eso. Entonces, sobre lo que estaba haciendo después de lanzar el curso gratuito, yo pues quise seguir haciendo algo nuevo. Quise hacer algo nuevo. Yo soy un emprendedor, a mí me gusta crear cosas. Entonces, me iba a parar, pero no sabía qué iba a hacer. Y pues justo ahí entró la idea de, bueno, podemos crear, ya que mi madre es una pintora, podemos crear un curso de pintura. Y como yo aprendí a crear un curso y fue muy gratificante la experiencia, entonces nos dedicamos a crear un curso y lo lanzamos. Y bueno, todavía seguimos trabajando en eso. Pero en todo ese proceso de los últimos tres años me he desviado un montón. He creado una empresa para vender paneles solares, de la cual me fue muy mal financieramente. Pero peor aún me fue en criptomonedas, donde invertí todo mi dinero. Y eso fue, lo metí en una cosa como una finca, un ganado virtual llamado Axie. Pues perdí todo lo que tenía. Y eso pues fue bastante duro. Y bueno, por fin vengo, por fin vengo de nuevo al canal con unas cosas nuevas que estoy trabajando ahora. Vengo con unos nuevos videos. En el próximo video voy a actualizar las ganancias que he tenido. Pues voy a hacer un video de todo lo que he ganado pasivamente. Y pues bueno, como realmente no he trabajado en este negocio desde que lancé el curso, eso va a ser muy interesante para muchos de ustedes que están pensando en este negocio como una forma de ingreso pasiva. Pero también existe la posibilidad de que si dejas de trabajar en esto, puedes seguir recibiendo unas regalías pasivas que pueden ser muy interesantes. Ya, yo estoy promediando unos 2.200 dólares aproximadamente. Y bueno, les tengo unas noticias. Justo hace unos, un mes grabé también una entrevista con Robinson, que pues también dejó un testimonio hace un tiempo. Un estudiante del curso que se está ganando 5.000 dólares al mes. Y esa entrevista va a salir próximamente en el canal la próxima semana. Y una entrevista también que grabé con otro estudiante que se está ganando 10.000 dólares al mes. Si lo pueden creer, pues estas son personas que realmente no son muy abiertas con sus resultados en el grupo. Pero son personas que están ganando dinero. Y seguramente hay muchos más que también están recibiendo resultados de esos niveles o más altos o menores que pueden también aparecer y hacer una entrevista. Si tú eres una de esas personas, pues contáctame por favor. Y bueno, otra noticia grande es que viene una mentoría personalizada. No viene un curso. El curso gratuito no lo voy a vender. Va a seguir siendo gratuito. Pero justo hace un año me escribió Jonathan, que como les conté, un estudiante que se gana 10.000 dólares al mes. Me escribió hace un año. En el momento se estaba ganando 5.000 y él me contó, pues me propuso la idea de comenzar a ofrecer unas mentorías. A mí me pareció muy interesante esa idea y la escuché. Duramos, ya llevamos un año hablando, cuadrando cómo sería, pero también conociéndonos para ver si vale la pena hacer algo así. Pues obviamente hay que conocer a la persona sus valores y verificar sus resultados, ver que lo que él se está ganando realmente sea así. Y bueno, verifiqué y me aseguré y sí se está ganando eso y es una muy buena persona por lo que conozco hasta ahora. Y bueno, vamos a lanzar una mentoría que viene en un mes. Viene en un mes aproximadamente el lanzamiento de la mentoría, si no es en dos semanas, algo así. Entonces, esténse pendientes para eso. Y bueno, si tienen alguna pregunta, también déjenla en los comentarios. Entonces, estoy bastante emocionado por lo que viene, porque como les digo, lo que yo hago, me aseguro que sea algo que sea de calidad y que le vaya a brindar valor a las personas. Entonces, se pueden imaginar si el contenido gratuito ha sido así de bueno, cómo será lo que es mentoría, que no es tanto contenido, sino más esa personalización. Y especialmente con un estudiante que está en un nivel de los 10 mil dólares al mes. Entonces, bueno, eso es todo por este video. Les deseo una excelente semana y nos vemos próximamente.